Hola a todos chicos, chicas, empieza el primer reto del año, sé que todavía no ha acabado el anterior pero creo que va a estar guay Últimamente estoy jugando mucho Brawl Stars, me está encantando y vosotros lo estáis apoyando mucho también, así que gracias de corazón Pero voy a intentar subir a mil copas con Dynamite de verdad, y a mil copas con Spike, mis dos brawlers favoritos, mis dos principales brawlers Con esos dos voy a decirle quizá también a Trevor, alguno de estos que me ayuda a jugar en directo con ellos, en plan fuerte Pero voy a empezar por subir a Dynamite hoy a 600 copas Aquí estamos chicos, 582 copas, ¿vale? 582 copas fresquísimas que llevo con mi amigo el Dina Vamos a jugarlo en Shoudown, hay un buen mapa de Shoudown, doble dilema Lo que pasa que aquí tenemos un problema, se juega mucho Mortis y se juega mucho en equipo, en estas copas Entonces lo más seguro es que no subamos y me tenga que ir a un mapa de tipo Atrapagemas o algo de eso Y podemos hacerlo también, no es un mal mapa para Dynamite este, es un mapa amplio pero con muchos... Con muchos me cago en todo Al principio el rico debería morir Pero el Colt ha estado poco fino Así que vengamos a pillarnos una caja ¿Eso es un equipo o algo? He visto como a dos personas ahí Sí, es un equipo ya, tío Pues lo vas a pillar Y hay otro equipo, pero estoy jugando en dúo o algo No, no Si no estoy jugando en dúo, tío, porque hay ya 17 equipos No lo puedo entender Acaba de empezar la partida Estoy muerto Pesadito eres rico, tío O sea, no puedo entender... Este te lo digo en serio, he flipado O sea, había dos equipos hechos ya y acaba de empezar la partida No puedo jugar en Southbound, eh He aguantado lo que he podido mientras mataba al Chester, mientras me he escapado un rico, ¿sabes? Uf, una vez que haré que irse de aquí Pero ha sido como... Tío, acaba de empezar la partida y hay dos equipos hechos en Southbound Está claro que tenemos que cambiar el enfoque Sin plan, si quiero subir a... Vaya muerte que le he hecho a Edgar Si quiero subir no puedo... No he pillado ni la caja, el pobre No puede ser en Southbound, eh ¿Eso qué es? Una Shelly clásica La peña va dando vueltas por el mapa, ¿no? Para hacer equipo Sí es curioso, pero el otro día fui de una charla a un cole Y una de las preguntas que me hicieron fue Si ves a alguien dando vueltas, ¿qué haces? Y yo, matarlo Y ellos, no, haces equipo Y yo, claro, es que eso es lo que pasa Es que nos olvidamos de que esto juegan muchos niños de 10 años, tío Y de 12 años, ¿sabes? Vienen a por mí, eh ¡Son equipo, ya! ¡Qué desfase, tío! ¡Qué desfase, tío! Claro, es que me zoné al Edgar mientras el booster viene a por mí ¿Qué voy a hacer? Es un escándalo, tío Es un escándalo ¡Qué mal estás, ahogado, eh! O sea, está peor de lo que me esperaba, tío Es en plan, ¿qué haces equipo? Voy a trabajar más ¿Qué haces equipo hasta que... Queda poca gente Matas a tu compañero Y ya está, ¿no? Y así se juega en... ¡Qué desfase, tío! Que es una pena, la verdad Es una pena, pero bueno, es lo que hay No podemos subir en ese modo de juego No pasa nada Habrá que jugar los demás Yo juego mucho el add-on porque me gusta mucho Pero claro, me gusta mucho hasta ciertas copas, está claro Está claro Me voy a guardar el gadget, ¿vale? De stunear De momento Es difícil dar la BB, se mueve muy rápido con el... Con el este ¡Ostras, que está Rosa aquí! Monta y pedalea, ¿sabes? Va a ser una partida difícil, ¿eh? Rosa, BB Mucho tanqueo Se mueve muy rápido ¡Jo! Es que la de BB, tío Mira eso, ¿sabes? Pesadilla de mujer Ala, muerta Pesada Ala, y tú Por ahí ya no vienes Pero bueno, mientras estos hacían esta tontería A ver si la pillo Sí, cazada Muerta El call se ha hinchado a estas Así que me sirve Muerta también Bien, 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 bien Pillamos stung Yo no tengo nada, así que Muerta Y muerta Muy bien Bueno, pues se ha muerto o no Pero hemos ganado, así que bien La Piper casi mata el call, ¿eh? Muy bien jugado el call, por cierto Muy bien jugado A ver si quieren volver a jugar No Nadie quiere volver a jugar conmigo Soy malísimo Ah, es una partida difícil, ¿eh? Rosa, BB Me cago en su estampa, ¿sabes? Para meterse ahí Pero bien, bien hemos ganado ¿Qué es lo que importa? Al final, chicos, en este juego ¿De qué va? De ganar, ¿no? Pues hemos ganado Pero no quiere decir que podáis Uf, un Mortis, mucho counter Uf, un Mortis y somos 3 Star Wars Estamos para O lo hace muy mal O hemos perdido la partida Y muy mal lo tiene que hacer, ¿eh? O sea, literalmente la partida para él es free No parece muy bueno, por suerte Pero claro, no vamos a ser capaces de pillar el medio, ¿eh? ¿Muerto? Como las empieza a pillar Mortis Hasta luego ¿Empiezas hacia abajo, Tik? Bueno, a ver, Dynamite está muerto Pero Grom y yo también No, Grom no está muerto Es que el Tick, o sea, el Mortis está por ahí Y se queda uno de vida Están por encima A ver si lo pillo Creo que sí Matadlo Joder, me stunea el Dynamite, tío Si me mata aquí, creo que lo pueden matar, ¿eh? Es que qué mala suerte de partida Esto es mala suerte, ya está Pero Grom, ¿por qué te das para atrás si tienes el escudo? Mira que son malos, ¿eh? ¡Ojo! Salid, salid, salid rápido Los matáis, ¿eh? Vamos, Tik Empieza a pegar Muerto este Para hacer tiempo, más que nada ¿Tengo otro Stun? No, no tengo más Es que Mortis se ríe en nuestra cara Literalmente esquiva todos nuestros básicos Porque la pan es malísima ¡Ojo! Dale un básico Tik Es que, ¿sabes qué pasa? Tenemos que ignorar al Dynamite Que nos está reventando Porque él tiene un Mortis Y una pan Y yo tengo un Grom y un Tik, tío O sea, se puede tener más mala suerte Pero es difícil en una partida, ¿eh? Tres Throwers contra Mortis Es que... ¡Fua! ¡Fua! Duro, ¿eh? Por ejemplo, me podría haber tocado con Crowe y Bo Pero es que qué mala... Creo que son de las peores suertes que he tenido nunca, ¿eh? No, fastidio Jugar con dos FK sería peor Genial Tío, para la gente ¿Para qué se mete en partida si está FK? Blanc, ¿es porque se está dando copas a otra cuenta o algo? Menos mal Tío, pero... ¿La gente qué hace? Tío, es muy mala, ¿eh? O sea, ¿cómo puede ser que haya entrado el Gale y el Crowe? De verdad Me he quedado flipando O por ahí el Rufs, pero no sé dónde Ahora sí sé dónde Está por ahí Tío, a ver qué pasa ¿No vamos a salir de aquí o qué? Ahora no me lo puedo creer Me he quedado solo otra vez, tío No estoy entendiendo esta partida ¿Pero estáis de coña o algo? Me está vacilando la gente ¡Pero podéis matar al Gale! ¿Pero qué estáis de vacile? No he entendido nada, tío 500 copas y 500 ¿Pero por qué mi equipo tiene 500 copas Si yo tengo 580? No entiendo No entiendo qué es lo que ha pasado No estoy entendiendo No estoy entendiendo el matchmaking O sea, el Rufs, tu mil copas Va a estar complicado Vale, voy a intentar jugar esta partida Es que ¿sabéis qué pasa? Y esto es verdad Cuando juegas con gente buena Te puedes permitir jugar bien Porque sabes que hay gente que te cubre ¿Vale? Pero cuando juegas con gente mala Tienes que arriesgarte más Porque tienes que matar a mucha gente tú Y entonces se te complica el tema Vale, muerto el bo Casi ¿Entendéis? Por ejemplo, ahí me he tenido que arriesgar ¿Por qué? Porque el Rufs está parado F acá abajo ¿Entendéis? Y porque estaba muerto Entre otras La pan No estaba porque estaba muerta también Entonces al final me la tengo que jugar Porque tengo que pillar gemas Y entonces es como que O avanzo yo Escapa Bueno, la pan debería hacer cositas ahí ¿Veis? Se lo he puesto muy en bandeja a mi equipo Porque he matado al bo He matado al genio Y claro Una vez matas a esos No avances En plan, cúrate ¿Por qué te metes donde está su equipo? Si tienes tú las cajas del equipo Pan No, vete para atrás A ver si me consigo escapar Son cosas que hacen sin sentido Yo no las entiendo Pero bueno Vente para acá Puede que muera Ahora puedes venir para atrás Podéis matar a... ¡Pero pan! ¡Puedes despertarte! O estás jugando otra partida Vale, me da como yo Da igual Venga Janet para atrás Oye, ¿cuántos saltos va a tener la Janet? Pan, pan, pero vete para atrás Vete para atrás, por favor Hazme el favor Hazme el favor de irte para atrás Gracias Es que lo paso mal en este videojuego O sea, lo paso mal de verdad Uf ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que tengo dudas Venga, zona restringida Zona restringida es mapa para Dinamite Se tienen que meter en una zona sí o sí O sea, es el mapa Es el mapa Es el modo del juego para Dinamite Ya está Vale, tenemos un tick Tenemos un fan Un fan Bueno No he llegado Es así he llegado Bien, bien, bien 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 zoneado, ¿eh? Tenemos su lado del campo Bien, el bo muerto Perfecto Vale, y si se acercan Nos vemos Tick muerto Cuidado con Gale Buen oso He matado al tick Y he tocado al bo Antes de morir Lo cual no está nada mal Desde aquí no llego Vale, me meto yo Venga Muerto Me muero Voy a tirar la ulti antes de morir Pero no creo que haga falta ¿Sabéis que hay que meterse dentro La zona roja, no? Para ganar Gracias No digo por si A lo mejor no lo saben ¿Sabes? No está la cabeza de tick Vale, muerto ese Es que las bombas de bonos están partiendo Puede que la ganen ellos O Fang tira aquí una muy buena ulti Madre mía Si no he podido ni salir Fang, ulti Pero para ayer, colega Claro Si es que esperas A que tengan 99 Que se meten una vez Y ya ganan No Es que está claro Es que No me tilteo No estoy tilteado No estoy tilteado No estoy tilteado Estoy tilteadísimo Que es diferente Estoy tiendo un tilteo encima Que es que no sé ni dónde estoy Me cago en todo, tío Vaya tilteo Joder Pero es que no entiendo, tío La gente lo que hace Es en plan Están tres dentro Y no sé ni dónde estáis Que no han estado dentro Toda la partida Es en plan Es algún tipo de prank o algo Me he quedado Me he quedado pillado Contra el arbusto Estaba tilteo Un tilteo tan grande Que me he quedado pillado Hola Ah, que había una Evelyn Aquí digo yo He salido y estoy muerto No he pegado la Evelyn Tres básicos He visto la luz Vale, a ver No vamos tan mal Simplemente pues hay que Meterse ahí dentro Y ya está Gadget ¿A los dos? Bueno, a la Evelyn Me tendrá que valer Muerto el Grom también Y muerto el otro Es como que O mato a mucha gente O no ganamos, tío Literal, eh Me gustaría que alguna partida Me carrease ¿Sabes? Para que me tocase El Grom del otro equipo Cosas así Vale, el Crow Ha muerto Yo puedo que me muera también Con lo de Evelyn Así que voy a tener un básico ¿Puedes matarlo? Un básico Gracias Creo que esta la ganamos Creo Pesadita es la Evelyn, tío Bien el Crow Nos metemos Bien el Crow Muy bien el Crow Muy bien la Evelyn también Por cierto No voy a meter dentro Me la perra El Grom Me pega, eh A ver si el Brog lo mata Vale Muerto lo de la Evelyn Tengo que cargar ulti o algo aquí Vale, muerto el Grom Perfecto Para adentro, chavales Venga, mátalo Ah, le ha tirado la ulti Hay que meterse Así sí Así sí Y no me dan el Estelar Venga a dormir, chicos Lo voy a dejar aquí Que no quiero estrés a ver más Ya jugaremos Lo haremos en directo Lo haremos con subs Lo haremos con gente Que sabe jugar este videojuego Lo haremos con mucha gente Chicos, gracias por acompañarme Un día más Feliz Navidad Os quiero, os adoro Os compro el oro Nos vemos en el siguiente Y adiós Gracias por ver el videojuego